El observatorio sueco de publicidad, reclamó Mbutzmannen, calificó al meme del novio distraído, uno de los más populares de 2017, como una imagen sexista, todo por un anuncio de trabajo. Los memes se han apoderado no solo de internet sino que ahora incluso se han convertido en objeto de estudio por su trascendencia como medio de expresión de las personas, y aunque todo pareciera risas y diversión con estas imágenes, su uso se encuentra sujeto a una nueva realidad en donde parece cada vez más difícil hablar de un tema sin salir criticado por ofender a las masas. Como muestra de lo anterior está el meme del novio distraído, que según la compañía publicitaria fue malamente utilizado por una empresa que anunciaba una oferta de empleo. El pasado 4 de abril, la empresa Sueca Vanhoef, publicó un anuncio en Facebook en donde usaban el famoso meme, en la imagen, la chica enojada sería tu trabajo anterior, mientras que el hombre te representa, y la mujer que va caminando es la misma compañía. Según explica el observatorio en su informe, el anuncio objetiviza a las mujeres ya que las presenta como objetos intercambiables, y sugiere que lo único interesante de ellas es su apariencia. Además, incluyen como prueba el comentario de una chica en Facebook que critica a la empresa por dar a entender que solo requieren hombres y no mujeres. Tras darse a conocer el estudio, Vanhoef emitió un comunicado que el objetivo de su anuncio era decirle al público que son una empresa atractiva, cualquiera que siga internet y la cultura de los memes sabe cómo se usa e interpreta este meme, añaden. Para redimirse, además del comunicado la empresa compartió una serie de imágenes del mismo meme pero editándolos con imágenes de gatos y hasta personajes de Toy Story, ¿crees que la empresa se pasó de la línea?